Se desconoce la cantidad de dinero que se le fue robada a un hombre que se dedica a la venta de huevos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Autoridades de la Policía Nacional permanecen en el lugar para realizar las investigaciones. Tenemos todos los detalles con Jocelyn Rojas desde Control de Estudio. Buenas tardes, Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes, Richly Montenegro, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y es que a bordo de una motocicleta, dos sujetos con pistola en mano roban 4.000 córdobas celulares, una tablet y también todas sus pertenencias a dos trabajadores de una empresa que distribuye huevos. El atraco ocurrió cuando se disponían a entregar un pedido en una tortillería del barrio Camilo Chamorro. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaban las personas que se vieron involucradas en este asalto. ¿El cámara no es? Aquí sí. Solo el pantalón lo estás aliando. De 20 o 23 años. No funcionaba 135 sin placa. ¿Le ha contado un corto, no todos ustedes? Sí, claro, él es mi ayudante. Me bajé, yo me subí del camión al cajón a sacarle el producto, el huevo que está solicitando la cliente. Y él está de espalda y por detrás nos agarraron. A él pues lo agarró por detrás de uno de ellos que se bajó, sacó una pistola niquelada, no sé qué calibre de pistola de él. Y a mí me apuntó después a la altura del pecho que le diera el dinero. Pero ya nosotros estábamos listos porque íbamos a depositar. Nosotros despachábamos acá y íbamos a depositar. ¿Cuánto fue lo que le robaron? Era como unos 3.400 pesos, 3.600, por eso, sencillo. ¿La venta de la mañana? Sí, solo el sencillo, porque el resto de él lo andábamos aparte de nosotros. Cuando él miró el sencillo, él nos dijo con estas palabras, que solo esa mierda andaba. Entonces se fue a la cabina, comenzó a revisar la cabina. Y ahí en la cabina andábamos nosotros 300 cordones de monedas. Y como yo lo hago en fajo, 25 billetes de 20, para solo irlo a depositar también, también se lo llevaron eso. Los dos bolsos donde damos las comidas nosotros, las carteras que ahí las dejamos adentro, los teléfonos y las tablas que ocupamos para depositar. Un equipo técnico de la Policía Nacional llegó al lugar para realizar las investigaciones y así dar con el paradero de los delincuentes. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Maribel Montenegro. ¡Gracias!